Sí, sí, hay que dar el primer paso de empezar, como ya hicieron varios clubes aquí en el Río Cuarto y empezar a sacarnos la pereza y acostumbrar el cuerpo a la exigencia que nos lleva la primera división y la verdad que se esperaba con ganas, se notó bien los chicos y trataremos de ir de a poquito para que el anciano nos gane y que este trabajo que empezamos rindo fruto en el tiempo, que es evitar lesiones y llegar a la mejor manera a la hora de que tengamos que competir. Una buena cantidad de jugadores, me decías, que se han presentado. Sí, sí, se presentaron bastante, tengo que haber chicos que no podían entrenar porque quería empezar con lo que uno más o menos tenía en la idea de lo que iba a contar y que estuvimos ya trabajando, ¿no? Así que éramos 25 separados en tres grupos y tratando de respetar siempre los protocolos que les exigen a los clubes y tratar de cuidar ahora esta posibilidad que nos dieron de poder volver a juntarnos a entrenar. Diego, en lo que respecta a los jugadores que, bueno, habían dejado, digamos, los que estaban y los que han sido contratados, ¿estaban todos o eso se va a esperar más adelante? No, hoy empezamos netamente con los chicos locales, salvo Ramiro Lazarte que se está viviendo en Maquena y ya la idea es que el martes que viene, cuando arranquemos bien, viene es que la mayoría de que uno va a contar, ¿no? En este caso, seguramente dejaremos un par de lugares para ver si con el tiempo podemos sumar a alguien más porque, ¿viste cómo es? Creo que esto depende después de que si esto se va levantando de a poco, si dejan ir gente a las canchas así que vamos a dejar un par de lugarcitos ahí para ver si nos sirve traer a alguien más o no. Diego, te pregunto, bueno, Marcos Luna, no sé si se ha presentado, teniendo en cuenta que es un hombre que por ahora no tiene club y que de alguna manera, legalmente, tengo entendido que pertenece al club de granos ¿y eso presenta en la práctica o no? Sí, 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 es jugador del club y los dirigentes me plantearon que él tenía que volver y yo no tenía ningún problema, es un jugador que ya lo tuve el primer año y no nos puede saber mucho si él decide quedarse y la verdad que también volvió y Rodrigo Fedrio a ver si tiene la posibilidad también de sumarse por el tema de la estudio, a ver si lo podemos contar así que sí, sí, estamos sumando gente que nos puede servir a la larga. ¿El cuerpo técnico se mantiene tal cual? Exactamente, estamos con un entrenador en la parte de arquero, Fabián Rizzo que tiene un problema médico, no va a hacer relación por un tiempo hasta que se recupere me va a seguir ayudando el Maurio Martín y la preparación física va a hacer el Sally Colom ¿Cómo son los días de práctica? ¿Todos los días? ¿Algunos días en la semana, Diego, por ahora? Esta semana vamos a entrenar, hoy está el viernes para hacer una adaptación a lo que se tiene más fuerte y después empezaremos, la semana que viene, trataremos de entrenar todos los días después vamos a ver si hay una fecha de campeonato para programar en el futuro los días de entrenamiento uno tiene un rumor con el que es el dirigente que hay las fechas tentativas así que uno pretende que tengamos 60 días en entrenamiento para llegar bien pero tal vez si es un poquito más tarde el campeonato dejemos un día de descanso en la semana eso lo vamos a ir viendo para tampoco llegar tan cansado mentalmente a la hora que tenemos que competir Exactamente, Diego, por último, como hombre de fútbol no puedo dejar de preguntarte sobre la situación y este fallecimiento de Diego Armando Maradona Sí, la verdad que para todos los que pintamos canas y lo hemos vivido desde los futbolísticos la verdad que va a ser inigualable por todas las respuestas que nos dio Maradona en la cancha y el emotivo cuando ha jugado y bueno, es otra cosa más que nos deja este año de pandemia que bueno, que son cosas de la vida cosas que llegan uno esperaba que fuera más tarde que temprano pero bueno Maradona vivió como quiso y murió como quiso así que la verdad de los futbolísticos lo vamos a extrañar por todo lo que nos dio pero lamentablemente esto es así y él estuvo en nuestros corazones en gran parte de nuestra vida desde joven y todo así que la verdad que es todavía es increíble porque no se puede creer pero bueno tengo los repartidos que son cosas que ha dejado esta pandemia y más allá que no murió por esta enfermedad pero la verdad que este año ha sido muy especial Te mando un abrazo Diego y mucha suerte en este nuevo emprendimiento y en este nuevo año y también el año que viene Sí, ojalá 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 que podamos competir y todo vaya mejorando para volver a la rutina de nosotros los futboleros de poder sentir todo esto la semana y más especialmente los domingos